Los Templeton planeaban su más reciente incorporación. ¡Qué demotino! Conoce a tu nuevo hermanito. Pero este bebé tiene otros planes. Los bebés pasamos por una crisis. Ya no recibimos tanto amor como antes. Conozcan a nuestro mortal enemigo, perritos. ¡No! ¡Ese es justo el problema! No han aprendido nada. ¿A? ¿B? ¿C? ¿D? No. ¿Qué han aprendido? Sobre perritos. ¡Yay, perritos! No, Jimbo. Ellos son malos. Stacy lee esas notas. No sé leer. ¿Qué dice? ¡Jefe! ¡Papá! Es como si tuvieran su propia pequeña junta. ¿Tienes aquí de postre? Esto es tan humillante. Soy el indicador para este trabajo. Sé lo importante que es esta misión para la compañía. ¿Misión? ¿Puedes hablar? ¡Opocca! Negociaré con el N.I.E.ño. ¿Quién eres? Estoy en una misión. A los bebés ya no se les da tanto amor. Mi trabajo es averiguar por qué. Consígueme un expreso doble y busca algún lugar decente de sushi. Mataría por un rollo de atún picante justo ahora. ¡Mamá! ¡Papá! ¡El bebé puede hablar! ¡Esto es hierro! ¡Oce! ¡Suelta! Mira, al fin los niños se llevan bien. ¡Qué bueno! Si fracaso en la misión, viviré con ustedes para siempre. Está bien, te ayudaré. Solo para deshacerme de ti. Hecho. ¡Ahí va el drenecito Chuchú! ¡No! ¡No! Están viendo. ¡Chuchú! Muy bien. Chuchú para ti. ¿Cómo nos brincamos al guardia? Nunca me había humillado tanto en mi vida. ¡Oh! ¡No uso de marinerito! ¡Sí vas a poner eso! ¿Pero qué me has hecho? ¿Por qué tanto alboroto? ¿No es adorable? ¡Ay! También te compré uno a ti. ¿Qué? ¡Pobre! DreamWorks. Un jefe en pañales. Pon esa galleta abajo. Las galletas son un premio.